...pantalla jugando a los juguetos. Uy, mirá, mirá. ¿Está conseguido? Ahora trajimos a otro, porque el que juega viene en un rato. Claro. Bueno. No, este no juega todavía, ¿no? No, no, él nunca jugó a un juego. Nunca jugó. Porque aclaremos lo que dijimos hace un rato. Sí, sí. Según este estudio, el que juega mucho desarrolla una inteligencia superior. Ah, mirá. Vamos a charlar. Hola, ¿cómo andás? Hola. ¿Cómo se hizo el más? Patricio. Patricio. Patricio, contanos un poco, ¿vos a qué grado vas? Estoy en tercer año, en la secundaria. Bueno, ¿y alguna vez jugaste un jueguito? ¿Ah? No, no, Patricio, no, no. No, 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 no. Si te vas a armar, te van a agarrar bichos en la panza. Patricio, ¿alguna vez jugaste al joystick, algún jueguito? No. Patricio. No, no, no. Pregúntale, Teto. No, sí. ¿Tenés amiguitos? No. No, no jugaste nada. Bueno, y contame un poco tus calificaciones. Tenemos acá tu boletín. ¿El boletín no es este? Sí, el boletín. Mirá, acá dice que en literatura tenés un 1, un 1,50, en matemática 1, biología 0,50. Tenés unas notas paupérrimas, Patricio. Escucha, Patricio. Vamos a hacer una prueba ahora con toda nuestra teleaudiencia. Queremos que juegues un rato con este jueguito y vamos a ver luego si podemos mejorar tu nivel de inteligencia. Ahí está. A ver, Juan, ¿qué juegues? ¿Qué juegues? ¿Qué juegues? A ver, a ver, a ver. A ver, ¿sabés cómo se juega? Ah, sonrisa. Sí, sí, mirá. Muy bien, Patricio. Muy bien. Excelente. Mirá la goba. Chicos, le está cambiando la cara. Epa, epa, hay como un cambio. Ay, Patricio, sus ten shows. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Impresionante. Patricio. Patricio. ¿7 por 7? ¿7 por 7? 49. ¿Qué juegues? ¿Nombre de tres miembros de la primera junta? Paso, Moreno y Saavedra, el presidente. ¿La capital de Alemania? Berlín, por supuesto. ¿Esmania? Madrid, por supuesto. Ay, no, no, no. ¡Brillante! ¡Emposión, mira! Excelente. Y mirá cómo, de alguna manera, desde el No Tiene 90, tratamos de descubrir esto, ¿no? Finalmente, jugar con los jueguitos aumenta la capacidad intelectual. Quería saludar, por favor, a todos mis compañeros del colegio, a mis maestras que tanto se interesan en la educación. Es importantísima la escuela como institución para preparar a las personas menores de edad que de repente se están formando en lo que es una vida y poder enfrentar lo que es la realidad desde un lugar distinto. Agradezco muchísimo a toda la gente que me acompaña en este proceso. ¡Bravo! ¡Muy ya! Y mirá, qué loco, porque ya nos llegó tu boletín del cuatrimestre que viene. Mirá, qué interesante. 10, 9, 8, 9 otra vez. Impresionante. Y todavía nos rindimos, muy bien. Estamos muy contentos. Y como este noticiero, no para de sorprender y cada vez más gente nos está mirando. Tenemos nuestros propios auspiciados. Estas empresas, confían en nosotros. Burbuja se trata, yo elijo Burbujeros 90. El único que garantiza una burbuja redonda, armoniosa, perfecta. Fabricado con la más alta tecnología del mundo mundial. Llega a la Argentina, Burbujeros 90. Ideal para quienes viven en una burbuja como ella. Burbujeros 90, el arte de soplar. Muy bien. Interesantísimo. ¿Quién es la modelo? El arte de soplar. Emoción. ¿Qué pasó? Uy. ¿Qué pasó? Ay, perdón, perdón. Había jarán y no nos dimos cuenta. Tenemos un auspiciante. ¿Sí? Voy a volver a tener plata. Voy a poder pagar mi casa. Hay burbujas. Burbujas, burbujas. Burbujas. Hay burbujas, chico. Redondas como yo. Vivo. Emoción. Paraíso de emociones. Paraíso de emociones. Gracias.